Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una cena rápida, ligera y muy económica. Para comenzar, vamos a cortar un tomate en rodajas de este grosor, de esta manera. Y ya cortado, lo vamos a reservar. Enseguida vamos a colocar en una vasija tres huevos enteros. Después los vamos a revolver. A continuación vamos a condimentar nuestros huevos con una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra molida, un poco de perejil picado bien pequeño. Y después vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes hasta que se incorporen en los huevos. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestro seguidor Juan Diego Puentes, de la ciudad de Barcelona, y a todos nuestros seguidores en España. Un abrazo grande y muchas gracias por su audiencia. A continuación vamos a colocar dos cucharadas de avena molida y después vamos a mezclar todo nuevamente. A continuación, en un sartén a fuego medio, vamos a agregar una cucharada de mantequilla y la vamos a esparcir muy bien por todo el sartén. Y cuando la mantequilla ya esté derretida, vamos a colocar las rodajas de tomate que cortamos en el primer paso de esta receta. Los vamos a posicionar de esta manera. Hecho esto, vamos a colocar nuestra mezcla con huevos y la vamos a esparcir muy bien alrededor de todo el sartén. Después, solo vamos a tapar y vamos a dejar cocinando a fuego bajo durante 8 minutos. Y aquí el tiempo ya ha pasado. Ahora, vamos a destapar el sartén y con la ayuda de un plato, vamos a voltear y lo vamos a dejar cocinando por el otro lado. En este punto de nuestra receta, vamos a colocar por encima queso mozzarella rallada. Y para finalizar esta receta y para darle un toque muy especial, vamos a colocar un poco de orégano molido alrededor del queso. Después, vamos a tapar nuevamente y vamos a esperar hasta que nuestro queso se derrita. Y aquí nuestra cena rápida, ligera y económica está lista. Miren lo provocativa que se ve. Preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Después, cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestra próxima receta. Les mando un beso grande y nos vemos en nuestra próxima receta. Adiós.